Dos recicladores fallecieron mientras realizaban su trabajo. Ambos fueron atropellados en la parte alta de La Esperanza. Manuel López Castillo y Emilia Tolentino Flores empujaban su triciclo, pero una camioneta de la municipalidad de este distrito los impactó, arrojándolos por varios metros. Los heridos fueron llevados al hospital regional por un vehículo de serenazgo. Según los tijos de las víctimas, la comuna asumió la responsabilidad para pagar los gastos médicos. Gracias.